Quieren frenar la obra pública que hace más grande la Argentina. Quieren parar, recortar la obra pública que permite que la Argentina sea más federal. No está en juego un partido político, está en discusión el destino de un país. A nosotros nos toca y nos golpea por la obra pública, por nuestro ministerio, pero nos golpea fundamentalmente como argentinos y como argentinas. Lo que hicimos en estos cuatro años desde este Ministerio de Obra Pública ha sido muy pero muy importante. Nosotros estamos convencidos de que la obra pública, que un plan de desarrollo, que un Estado inteligente que proyecte y que planifica, es fundamental. De mi parte, solo gratitud para cada uno de ustedes por el compromiso, por la lealtad y por la responsabilidad. Nosotros no vamos a parar, nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Nosotros vamos a seguir recorriendo las obras públicas en la Argentina para hablar con los trabajadores.